Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y bienvenidos a una partida de Modern Warfare 2 en el mapa de Scrapyard Y seguimos jugando para conseguir la noob, chicos Ya sabemos que no va a salir, pero bueno, no pasa nada Hay que ser positivos A ver, venga, venga, venga Uuuuh, que un cuento de gente viene por ahí Venga, cuidado, 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 cuidado Ahí está, ahí está Si me escapa me cago en la leche A ver, vale, cuidado, cuidado, cuidado por ahí Eh, muérete Oh, uuuh, que viene Madre mía Toma, va a ti, majo Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Vale, ya he tenido su presente Ese tío Madre mía, ha tirado ahí como una lagartija Uff Por un pelín Ala, toma, cabeza también por aquí ¿Quién más hay? Ellos siguen con el plan de estar por ahí Sí, 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 ellos siguen con ese plan, chicos A ver, hay que ir con bastante cuidado, básicamente Porque estoy en una zona comprometida del mapa, chicos Ya sabéis que la zona debe de este mapa Es, vamos, o sea Un ir y venir de enemigos Míralo, míralo, míralo Uff Eh, muérete Muérete, muérete Oh, oh, oh Corre, 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 Stephen Por aquí, por aquí Aquí a salvo Vale Eh, creo que van a venir por ahí Vale Corre, corre, Stephen Corre, Stephen Corre, Stephen Corre, Stephen Corre, Stephen Vale Aquí creo que podremos recargar con calma Vale Vamos a organizar nuestras ideas Porque ahora mismo estoy desperdigado por el mapa Y no sé dónde están ¡Ah! ¡Ah! Maldito Maldito no me hace Me quedo enganchado Me he pillado Me he pillado ¿Dónde están? Ellos están por ahí Vale, chicos Cuidado, eh Estoy esperando Vale, vale, vale Uno menos ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Ya me ha matado a una, tío El Harriet Siempre es lo mismo, tío Siempre es lo mismo No hay manera No hay maldita manera Uno por aquí Y... Uy, me adentro Me adentro Me adentro Esto no hay salida, chicos O sea, es entrar para morir Lo más seguro, eh Vale ¡Eh! ¡Muérete! ¡Uh! Corre, 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 Stephen Corre, Stephen Toma ¡Hala! Yo me voy de aquí Recargamos Compañero, ve tú Toma ¡Hala! ¡Madre mía, chicos! Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que ya le hemos liado suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que viene! Vale, vale, vale ¡Que vienen, que vienen! ¡Que no vengan, que no vengan! Vale, chicos Ahora mismo estoy bastante atrapado Estoy en un apuro Si lo quieres llamar así Pero bueno A ver Vamos a ver si podemos salir de esta Puro Vale, va a hacer... ¡No! ¡Oh! Vale, vale, chicos Nos escondemos aquí un momento ¡Ah! Necesito un momento de respiro Por favor Vamos, Harry ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago, Dios! Toma esas aturdidoras por ahí Por si hay alguien Vale Cuidado, chicos Recargamos un poco Me da miedo asomarme Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Hay alguien? ¡Sí! Vale Vamos, vamos Vamos a tirar esto, chicos El apoyo aéreo Venga Al menos De momento La partida la estamos Bueno, estamos bastante empatados En realidad Pero bueno, no importa Venga, venga, venga Hay que seguir ahí, chicos Al pie del cañón Al pie del cañón Yo creo que... Uf Lo voy a pasar mal en esa zona Uy, un javelin Mal rollo Bueno, no pasa nada Venga, 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 venga Ahí está Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno, chicos El primero El primero Dí que sí Dí que sí El primero Vale Están todos aquí escondidos La verdad va a ser difícil, eh Sacarlos de ahí Eh, eh, eh Pero no te me pongas aquí, tío Madre mía Vaya sitio Se me pone el apoyo Vaya crack Vaya crack el de apoyo, tío De verdad Vaya crack A ver Por favor O sea, organícense O sea, no puedo darles Vale, ahora le acabo de dar a uno Ala, uno menos Hay uno ahí Metido Vale Y me lo petan Genial Vamos a ir por aquí Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Conmigo Vale Vale Vale, me han matado 24-3 Bueno, no pasa nada Vamos a seguir con el plan, chicos A matar a saco Uno menos por ahí Uy, cuidado, cuidado Que entran Que entran Uh, uh, leg Madre mía ¿Cuántos he matado? Uy, hay otro No, ala Venga tú Pero si habían cinco tíos ahí Cinco tíos Bueno Venga, venga, chicos De momento la partida Vamos, está chulísima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero muérete, tío Increíble Increíble que no te hayas muerto Estás por aquí Madre mía Uf Qué susto Qué susto Qué susto Aquí hay uno ¿Y dónde están? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Vale, retrocedo un poco Aquí Están aquí detrás Están aquí metidos Están mirando por la ventana Ojalá Vale Toma esa granada buena Chaval A ver si te apetece un poco A ver si te apetece un poco Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Están en A Están en A Vamos, vamos Compañero ¿Qué hacéis ahí? Paraos Vamos, vamos a por ellos Vale Tira por aquí Tira por aquí Vamos a adentrarnos Chicos Vamos a adentrarnos No hay miedo No hay miedo Vamos, que estamos cojando Una gran partida Una menos por ahí Vale, dos menos Esta zona es muy complicada Me la estoy jugando un montón ¿Eh? Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Ole, chicos Ataque Harry Madre mía Madre mía Ataque Harry Corre, corre, corre Estoy bien Corre, estoy bien Estoy corriendo Madre mía Que me vienen por ahí ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, sí Hay alguien Lo he visto Les ha movido ese cuerpo Chicos Uy, qué arriesgado Vale Ahí no hay nadie Vale Me voy a esconder aquí Un momento Voy a recargar la SPAS Por si me hace falta Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Harry Ala Apoyo a Aereo Uf Vamos, vamos, vamos Otro apoyo, chicos 39-4 de momento Estamos arrasando Buah Estoy contento, eh Estoy contento Aunque no nos esté saliendo nada Pero bueno Es divertido Venga, tío Bueno, mañana Vamos a tomar un café Y cuando llegue el apoyo Pues Si eso ya Pues nos dedicamos a hacer algo A ver, venga Va, va, va A ver si matamos a alguien más Esta vez Vale, vale, vale Vale, vale Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo a alguien Quiero matar a alguien Por favor Por favor Muérete, tío Madre mía No se moría Ese tío Vamos, no se muere No hay manera No hay manera No hay manera Madre mía Madre mía Ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Vale, vale, vale Ahí está la clave Chicos Ahí es la clave Es la clave Apuntar ahí Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ole Cómo nos estamos hinchando Cómo nos estamos hinchando Madre Ala, ala Bomba nuclear Bomba nuclear, chicos Bomba nuclear Uff Perfecto, chicos Bomba nuclear Pero vamos a esperar Para tirarla Aún porque Quiero seguir dándoles caña Que aún les podemos seguir dando Muchísima caña ¿Dónde están? Como ya sabéis Después de la nuclear Pues lo más seguro Es que te matan En un santiamen Como veis aquí Ya me han matado Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir tirando, chicos Eh, ¿quién hay por ahí? Uy, le Venga, venga, venga Uy, uy, uy Ahí hay uno Vale, ya está Ya me empiezo a matar Como un Vamos O sea, no tardo nada En morir Vale Se acabó, se acabó O sea, no voy a estropear la partida A ver, se acabó ¿Quién hay por ahí? Aquí hay uno Toma Oh Hay uno ahí apuntando en el tubo Vale, bien Lo maté Ahora cuidado Que no se asome el tío este Que en teoría Hay uno por aquí Estaba metido en el tubo este Bueno Da igual, da igual, da igual Voy a recargar Hostia, me están tirando kikos Me están tirando kikos Chicos, vamos aquí en medio Que siempre esta zona Es mucho más concurrida Y se puede matar mucho más Que no por el otro lado Vale Seguimos flanqueando Toda la zona de B Esta zona de B Está siendo clave Para el desarrollo de la partida Chicos Vale Ahí hay un tío Con escudo Que no lo puedo matar Porque va protegido Vamos, vamos a proteger Hasta los dientes Vale ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Wow! Madre mía Ahí hay uno No, ya no quedan más Están todos Creo que están todos detrás Bueno, voy a poner la La de esto por si acaso Vale Explote esto Y vamos a entrar aquí a saco A ver ¿Quién hay? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Ca hay uno aquí! ¡Hostia! ¡Cuidado! Vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Hay uno ahí? He visto asomarse la cabeza ¡Ala, ala, ala, ala! Vale, vale, vale Está por aquí, chicos ¡Ole! Vale, nada Yo creo que llegaremos a las... Sí Sí, sí, sí Llegaremos a las 60 bajas Con la... Con la nuclear Pero bueno Lo que os decía, chicos ¡Uh, uh, uh! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Tírala, tírala Ahí Uno menos Y... ¡Uh, no! Ya me han matado Bueno Yo creo que Podríamos Intentar matar a alguno más Y ya está Y vamos por acabada La partida A ver De momento la partida hemos ganado Vale, pues Vamos a tirar la nuclear Vamos a tirar la nuclear, chicos ¡Ole! Madre mía la que me he llevado ahí Voy a regalito Vale, vale Corre, corre, Steven Puedes superar la 70 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ah! ¡No! Sí 70-11, chicos 70-11 ¡Uf! Locura de partida Madre mía Qué bien me lo he pasado jugando Y sobre todo disfrutando de todo esto Así que nada Espero que os haya gustado un montón, chicos Que hayáis disfrutado del gameplay 70 bajas No está nada mal Muchas las hemos hecho con rachas de bajas Y muchas nos hemos sacado un ataque hard Con la spas increíble Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao!